Ayer sobre las 12 de la noche se produjo un derrumbe en Floresta, en Rivadavia y La Carra, en una casa usurpada donde estaban viviendo 35 familias, 150 personas aproximadamente. Claro, de afuera es imposible imaginar lo que pasaba. Estas son las imágenes de nuestro dron, ahí ves como se derrumbó absolutamente todo. Parte del rescate, o el rescate en realidad lo empezaron por los techos, porque no tenía forma de hacerlo a través de la fachada principal. Porque vos ves la fachada principal y claro, no entendés como detrás había 35 familias. Una casa vieja, casi tapiada en su fachada, pero por dentro empezaron a construir losas, como era una casa alta, como todas las construcciones viejas, se empezaron a armar como entrepisos, tabiques, para poder alojar a distintas familias. Y eso se vino abajo, dos personas fallecidas, ¿hay alguna persona desaparecida todavía? Dos desaparecidas, dos personas desaparecidas, los fallecidos, una chiquita de 12 años, como contaba antes temprano, un hombre también de 35 años, dos pisos, se vinieron abajo, una casa tomada hace muchos años, que comenzó con 4 familias, y hoy tenía 150 personas. O sea, fíjate, ¿no? Estaba leyendo el último informe, el informe actualizado, están trabajando, obviamente la división Canes, esto comenzó hace una hora, el trabajo de día, ¿no? Sí, el trabajo de día, sí. Sí, porque estuvieron durante la noche y suspendieron por falta de visibilidad. Suspendieron primero por los riesgos y después porque no se veía, entonces ahora lo que estás viendo en la imagen que estás viendo es esta casona tomada, usurpada y ocupada por más de 150 personas. Fijate lo que es el ingreso y cómo se vino abajo. Están trabajando y no descartan, la verdad es que el último informe que mandan desde el SAME, hablan que fueron trasladados y atendidas 22 personas. Se rescataron debajo de los escombros a 17 personas. Dos de ellas, como contamos, lamentablemente fueron encontradas sin vida. Buscaron una mujer también mayor de 70 años, que hasta allí fueron familiares a pedir por la mujer. Y bueno, no descartan ningún escenario, Antonio, porque recién ahora están trabajando en el lugar. Fijate si ves la casa afuera, entras en Google Earth fundamentalmente ahora, en Street View, porque es un paredón. Esto era antiguamente una panadería, por eso tenés, ahí toda una, como si fuera la vidriera que fue tapiada. También muchas veces los propietarios de estas casas, para evitar que sean usurpadas, lamentablemente muchas veces no tienen éxito, lo que hacen es tapiar entrada o tapiar ventanas. Aquí, si ves en la fachada, no te imaginabas, insisto, que había 35 familias viviendo dentro. Pero han hecho, claro, han hecho cualquier construcción, toda ilegal, lógicamente, y terminó cediendo. Algunos decían que había una obra cerca en esta manzana, que podría haber hecho también que se generara algún movimiento sobre una de las medianeras. La verdad que no se ve en medianeras alguna obra, por ahí sí. Yo estoy preguntando, no me lo confirmo, pero lo estoy preguntando porque ahí me lo comenta el barrio, si funcionaba ahí o no. Pero mire, obviamente es todo construcción ilegal lo que está bien. Sí, bueno, como vemos en los asentamientos, todo construcción ilegal. El 90% de lo que hay en el país, Antonio, asentamientos que tienen construcciones de 3, 4, 5 pisos. Lo que te decía es que estoy preguntando si allí, además de una especie de hotel que funcionaba, no había dos habitaciones con... Taller, había talleres clandestinos. Sí, acá había talleres clandestinos de textiles y aparentemente seguían funcionando algunos. Sí, inclusive cuando vos ves talleres o un taller clandestino, ves que tiene la persona imposibilitada la salida por la estructura en sí. Bueno, hasta ahora dos fallecidos están buscando a por lo menos dos personas más. Gracias.